El típico RPG, pero muy guapo. No le jateo, solo espero que el proyecto no se lleve a cabo. Alba Mayo pasándole al Socas su vídeo de tu idea es una mierda cuando... Gente con la realidad totalmente distorsionada y con un ego extremadamente grande. A veces pienso que el Socas no puede llegar a ser más fantasma de lo que es, pero me equivoco siempre. El caso Chocas, ¿no? Chocas presenta un RPG, todo el mundo le funa, yo lo que quiero saber es... Pero esto, esto como... Y me he puesto a indagar y gracias por carretearme, Víctor. Siempre en mi equipo, tío. Entonces, claro, a mí esto me pilla un poco a desmano. Entonces dije, pues, qué mejor que invitar a Víctor, que se la sabe. ¿Qué tal, Víctor? Preséntate, tío, para la gente que no te conoce. Mi nombre es Víctor, soy conocido por estos leds como Víctor de Veloz. Hay gente que me puede conocer a lo mejor de la radio de hace muchos años, de Complejo Holanda, que es un programa que llevamos 16 años, vamos, ya. Y aparte de todo eso, soy desarrollador de videojuegos. En este caso, soy game designer, ¿no? Y, joder, estuve repasando, Goli, cuánto llevaba dedicándome a esto. Porque yo pensaba que llevaba 8 años, pero llevo casi 10 años. Desde este enero hago 10 años dedicándome profesionalmente al videojuego. Una trayectoria más larga de lo que pensaba. Tienes un bagaje, ¿eh? No como la gente de Twitter, tú puedes decir que puedes hablar con propiedad. O sea, tú has tocado todos los estratos del desarrollo de videojuegos, ¿no? Sí, porque yo he estado en indie, he estado también en mobile y ahora estoy en PC Consolas. O sea, que realmente yo lo he visto un poco todo. Lo que no he tocado todavía es AAA, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? La vida es larga, ¿no? Creo que para el objetivo de hoy, ¿no? O sea, es perfecto porque Chocas, el proyecto que ha presentado, es un RPG, pero no va a ser un AAA. O sea, es imposible que sea un AAA porque el desarrollo de un AAA son cuánto, 80, 100 millones de dólares. El Chocas yo lo veo con potencia económica, ¿eh? Pero para tanto no me llega, ¿eh? No es un santamón. Sí, la gente tiene un concepto un poco equivocado, especialmente en la comunidad nacional de indies, de lo que es el presupuesto de un videojuego. Porque no os vamos a engañar, la inmensa mayoría de los indies que podéis ver en Twitter y tal, es gente que normalmente está haciendo los juegos en su tiempo libre o que tiene un presupuesto limitadísimo o que está partiendo de ahorros o similar, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo indie, hablamos de pasta también. Hablamos de varios millones de euros para hacer un juego. Ahí la cosa pues se empieza a distorsionar, ¿no? Hay muchas voces en internet, pero no necesariamente todas ellas están autorizadas. Si quieres, vamos a ver el famoso ya clip, ¿no? El clip que se ha hecho viral del Chocas y explicamos un poco cómo vamos a tocar esto. Es un minuto, ¿vale? Entonces, vamos a vernos este minuto para que la gente tenga contexto de qué es lo que vamos a hacer. Y a partir de aquí vamos a ir hablando de desarrollo de videojuegos y cuánto cuesta hacer un videojuego, no solo en pasta, que también, sino en global, ¿vale? Esto de verdad no es coña, no es cachondeo. Voy a hacer un RPG. Voy a hacer un RPG. Mi objetivo no es ganar pasta ni tal, yo ya tengo todo lo que necesito. Quiero hacer un buen juego. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para desarrollar un videojuego? No tengo ni idea. Le voy a preguntar a Alba Mayo, tío. Le presentaré el proyecto, porque yo sé que se lo podría contar, y le voy a preguntar a ver para que me asesore, para que me diga cuál sería la mejor forma de ejecutarlo. Va a ser un RPG, el típico RPG, pero muy guapo. Porque tengo una serie de ideas que os van a flipar. De verdad, os van a gustar mucho, tío. Veo muy difícil que fracase, tío. Pero voy a necesitar mucho beta tester para que testeas en el videojuego. A lo mejor cogería suscriptores de aquí del canal. Pero estoy hablando de una fase en la que ya se ha avanzado después de un... No creo que tarde tanto en desarrollarlo, el juego. No sé cómo la gente tiene la poca vergüenza de no sacar los juegos traducidos, que vale cuatro pesetas traducirlo. Vale cuatro pesetas traducir un puto juego. Hay que tener muy poca vergüenza para no sacar un juego traducido. Este es el famoso clip que se ha vuelto muy viral. Por ayer el Chocas comentó muy fuerte, clarificando un poco cuál era la idea del proyecto. A ver, aquí hay una movida, ¿vale? Borró el biodi original. Entonces no puedes ver todo el contexto inicial. Sí que nos hemos visto las explicaciones que ha ido dando el Chocas. A ver, esto es complicado. O sea, vamos a empezar yo creo que por la primera y la que a mí me ha sorprendido, ¿no? El tiempo de desarrollo de un videojuego. No sabemos cuál va a ser el scope o cuál va a ser el tamaño del videojuego. Es imposible porque no lo ha comentado, solamente que tiene una idea y quiere hacer un RPG. Pero a mí me sorprende el hecho de que en la clarificación llego a decir, pues tío, pues cuatro o cinco años. A ver, para ser un primer proyecto, a mí me parece que cuatro o cinco años es bastante ambicioso. ¿Tú qué opinas, Víctor? A ver, él hablo de que quiere meter un millón o que está dispuesto a meter un millón de euros en el proyecto. Un millón de euros para cuatro o cinco años es muy poco dinero. Un millón de euros te puede cubrir un año, dos años. Porque hay que entender una cosa en videojuegos. La gente que trabaja en videojuegos, especialmente aquellas personas que tienen cierta experiencia, no cobran veinticinco mil al año. Cobran más dinero. Especialmente si nos vamos a perfiles mid y senior. Hombre, algún junior vas a tener seguramente. Si al menos de un proyecto, imagínate, de 50 a más personas y tal, llamémosle un triple I o un indie con un poquito más de presupuesto y demás, es poco dinero. Entonces yo no sé si eso es posible hacerlo con un millón de euros. Lo que interpreto de sus palabras a lo mejor es que él pondrá un grueso de la pasta, pero normalmente se busca más inversión, ¿no? Ya sea de forma externa, ya sea mediante participaciones de otras personas o que vayan a cobrar royalties o de publisher. Lo que quisiera dejar quedado con todo esto es que realmente yo creo que él, sobre todas las cosas que va a comentar, veremos que tiene su punto de razón y demás. Pero parece como que la información es una información que está rascando superficie. Es decir, es como la punta de iceberg, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de esto? El motivo principal es que obviamente es una persona que no trabaja en la industria. Entonces no sabe todos los procesos a bajo nivel que tiene todo esto y realmente cuánto cuesta hacerlo. Cinco años para hacer un juego, un RPG, es razonable. Lo que pasa es que ¿qué tipo de RPG? Obviamente para un estudio grande, imagínate, Obsidian o estudios de ese calibre, es un plazo de tiempo razonable. Pero en un estudio independiente normalmente no sueles hacer RPGs de cinco años porque no te lo puedes permitir. El RPG en general es un género complejo. ¿Por qué? Porque implica muchos sistemas, subsistemas, implica muchísimo QA porque los sistemas tienden a romperse entre sí, implica mucho diseño de niveles, personalización, implica muchas cosas, ¿no? Aparte la programación suele ser ardua. Entonces, bueno, en este contexto, yo creo que a él a este punto todavía le falta información, ¿no? Tendrá que asesorarse, creo que lo está haciendo, con profesionales que le puedan decir más o menos por dónde van los tiros. A mí hay una cosa que ha dicho el Chocas que me parece muy inteligente y es que él no va a subcontratar a cuatro personas ahí a ponerles a trabajar en su RPG. Él lo que quiere hacer es una joint venture con un estudio ya asentado, con un estudio con cierto bagaje, ¿no? Que ellos pongan una parte de la pasta y que él ponga lo que viene siendo el grueso de la pasta, ¿no? Él decía un millón de euros. Mira, con un millón de euros tú has dicho dos años. Yo te digo que no llega a dos años. Y tú me corriges si me equivoco porque, repito, aquí el que sabe eres tú. Pero él dice que quiere hacer esto en España. Como él quiere hacer esto en España, yo imagino que, y por poner una cifra, 10 desarrolladores. A una media de 30.000 euros, que no es un sueldo competitivo en España, pero es un sueldo más o menos digno, por 10 ya son 300.000 en un año solo en desarrolladores. Luego cuenta artistas. Porque, claro, cuando hablamos de un RPG o cuando hablamos de un desarrollo de videojuegos, para mí hay una cosa muy importante y es que tú tienes que construirlo a partir de una base. Y una base y un RPG tiene que construirse a base de artistas, de que te vayan haciendo diseño de personajes, que te van haciendo diseño de escenarios, que te vayan construyendo. Tú vas teniendo unas ideas y esas ideas las tienes que plasmar en alguna parte. No es, voy a hacer un RPG y ya mañana nos ponemos a picar código. Eso, al menos en lo que yo he leído en desarrollo de videojuegos, no funciona así. Pero ya solo en desarrolladores y contratar a esos desarrolladores te va a costar 300.000 euros en un año, 600.000 en dos años. Todo esto sin contar impuestos, seguridad social y todas las mierdas. El artista, pues no sé cuánto habrá que pagarle. Es otro monto que tienes que poner. Jefes de desarrollo, coordinación... O sea, a lo mejor es un poco ambicioso, pero en dos años te puedes fundir ese millón de pavos. Así. Al menos lo que ha dicho el Chocas es que quiere que sea un proyecto español, un proyecto patrio, todo el mundo contratado, haciendo las cosas como se entiende bien. Entonces, claro, hacer ese tipo de subcontratas o hacer esas cosas, entiendo que no es la filosofía al menos que ha hablado el Chocas en directo. Que luego ya todos nos vamos adaptando a las necesidades. A lo mejor coge el Chocas y ve que un millón de pavos le está durando un año y me dice yo no puedo palmar, yo qué sé decirte, 3-4 millones de pavos saliendo de mi bolsillo. Entonces, esto que te he contado, Víctor, tú lo corroboras, matizas, ¿qué me cuentas aquí? En España hay muchas empresas que se dedican, precisamente, son empresas de desarrollo de videojuegos que realizan outsourcing, que viene a lo mejor una inversión fuerte de fuera, imagínate, viene un Ubisoft o un no sé qué y tal, le dicen, vale, te hago este proyecto, ¿no? Y tal. Entonces, contratan al estudio, que lo hace aquí en España, entonces hay un presupuesto y tal, entonces se negocian unas condiciones, a lo mejor royalties o otras muchas cosas, y con esa pasta se va a hacer el juego. Hay como una especie de responsabilidad implícita. Si el estudio la caga, pues la has cagado, tío. Estás perdiendo pasta, pues es tu problema, ¿no? Ese tipo de cosas también se da en España. Cada proyecto tiene sus propios ciclos, sus propios profesionales necesarios, etcétera. Muchas veces son estas empresas las que a lo mejor tienen un core, imagínate, de artistas, de cinco artistas, un lead y cuatro artistas, mid o junior incluso, y lo que hacen es hacer outsourcing de ciertas cosas. Por ejemplo, la interfaz no la hacemos nosotros, la mandamos afuera a un artista de no sé dónde y le pagamos un X y se hace. Como puedes ver, Goli, es que cada proyecto y cada empresa tiene sus propias formas de trabajar o sus propios procesos y tal. Ahora, lo que estás diciendo con respecto a la pasta, yo lo veo parecido a ti. Es decir, si no llega a las cifras que has dicho, está muy cerca de llegar a esas cifras porque hablamos de mucho dinero y la gente que trabaja en videojuegos es gente muy especializada, no cobra poco. Desarrollo de videojuegos en España no se cobra tan bien como otros sectores de la programación en España, como por ejemplo la consultoría u otras cosas. En España se cobra más bien tirando a más bajo. Donde se cobra bien es fuera, fuera se cobra pasta. Es difícil saberlo porque cada empresa tiene su propia política y procesos, pero no me has desencaminado. Un millón de euros es poco tiempo, no te va a dar para mucho. Es decir, hace falta más inversión que ese dinero. Supongo que esto se lo dirán a medida que vaya negociando con algún estudio o lo que sea. ¿Seguiremos hablando de pasta? Porque evidentemente lo he reducido muy vastamente a simplemente 10 programadores. Vosotros estáis poniendo en el chat, es que con 10 no vas ni a la vuelta a la esquina. Necesitarías mínimo, mínimo, mínimo para que no haya un cuello de botella. Le ha puesto un chico 21 o 22 personas. Ha puesto un chico que trabaja en consultoría que ha dicho, tío, yo 27 personas, ya se te has fundido ese millón de pavos, te lo has fundido en menos de un año. Medir cuánto te va a costar estas cosas es muy complicado. Pero claro, es lo que dice Víctor. Pues la mala suerte de que el desarrollo de videojuegos se cobra a lo mejor un pelín menos. A lo mejor incluso me beneficia en mi discurso de los 30.000 euros, por decir, porque para mí es un perfil más bajo 30.000 euros para gente con experiencia, me parece un perfil de cobrar pasta más contenido, más bajo. ¿Cuánta gente necesitas para hacer un desarrollo de videojuegos? Esa pregunta de mi, Goli, es que es muy relativo al proyecto. A lo mejor ahí tiene en mente un tipo de juego que es un tipo de juego como los que suelen jugar él o se parecen, o puede ser un indie con pasta y a lo mejor, bueno, eso que juega a más juegos aparte de los triple A que conocemos. Un RPG no es un género fácil de hacer, requiere más gente. Depende mucho también de la tecnología que vayan a usar. Mira, lo que hay que saber de desarrollo de un videojuego en general es que normalmente en la primera etapa de lo que es el videojuego, nosotros es parecido al cine. Hacemos una preproducción, una producción y una postproducción. En la preproducción normalmente se sientan las bases de diseño, es donde el equipo de diseño del juego, que son los arquitectos del videojuego, empiezan a pensar cómo van a ser los sistemas implicados, cuál va a ser el core loop o las mecánicas principales del juego y cómo van a compaginar para que el juego sea divertido. Es decir, dónde está la diversión de lo que se va a jugar. Durante ese tiempo, lo que se está haciendo en los otros dos departamentos, programación y arte principalmente, es que en programación se está haciendo una investigación sobre las tools adecuadas para ese proyecto. Y en arte se está haciendo una investigación paralela para determinar qué tipo de arte es el que va a necesitar el juego al mismo tiempo, qué tipo de tecnología va a necesitar hacer eso. Si combinamos esos tres puntos, lo que nos damos cuenta es que en función de los recursos que tengo, intento adecuar lo que voy a hacer. Te pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender en este canal. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es un juego que no tiene gráficos como tendría, imagínate, un Cyberpunk 2077. ¿Por qué? Porque hay unas limitaciones técnicas. La consola tiene unas limitaciones y dicen, vale, no podemos tirar más de esto. Entonces el arte se adapta a lo que hay. Pues aquí es parecido. El tipo de juego que vas a hacer y la ambición, el scope de cada uno de los departamentos se va a adecuar a lo que tienes. Esa es la clave en esto. Claro, es que sin saber el scope y sin saber la idea, es complicado. Ha comentado el Chocas que a él le gustaría un RPG tirando más a MMO. A ver, uno de los videojuegos más complicados de hacer hoy día en el sector son los MMO. Por mucha experiencia que tenga el Chocas, que evidentemente es un jugador de WoW pero desde que arrancó, él arrancó el streaming con el WoW. O sea, el WoW se la sabe, ha probado muchos MMOs y demás. Pero hacer un diseño de MMO, hacerlo bien, es muy difícil. Una producción grande puede llevar 4, 5, 6 años hacer un videojuego. Un MMO te puede llevar una década. Y lo normal de un MMO es que se pegue una hostia. Porque es lo que hay, porque es un WoW muy complicado de hacer y contentar a la gente es prácticamente imposible. Por eso ya van saliendo WoW killers desde que el tiempo es tiempo y aún así sigue el WoW siendo el MMO más jugado y más estable durante toda la historia del videojuego. Precisamente porque un MMO es muy complicado de hacer. Pero incluso, Goli, aunque no quise hacer un MMO, yo creo que quiere hacer más un RPG con algunas opciones multiplayer, pero yo no sé si totalmente es un mundo persistente. ¿Puede ser un Xenoblade Chronicles X? ¿Tú has jugado un Xenoblade Chronicles X? ¿Que tiene ese sistema de combate? ¿Un Axiom RPG? Puede ser. Lo que intento decir es que si él mete multiplayer, multiplayer es muy caro. Pero no solo es muy caro en términos de desarrollo, que lo es, es muy difícil hacer un multiplayer sincrono. Para que la gente nos entienda, hay dos tipos de multiplayer, sincrono y asíncrono. Asíncrono es, por ejemplo, un juego de cartas. Hay turnos, entonces no es en tiempo 100% real. Hay unos tiempos y tal. Síncrono es que tú disparas y el tío está respondiendo al otro lado en tiempo real. Síncrono es caro, por varios motivos. Primero, porque la tecnología que implica es cara y es difícil de desarrollar para eso. Y segundo, por ahí hay que pensar una cosa. Cada usuario que está entrando en un servidor te cuesta pasta. Cuando tienes una cantidad muy grande de usuarios, tienes que garantizar que cada uno de esos usuarios te está dando una media de pasta que es superior con creces a lo que te gastas por ese usuario en el servidor. Empezar con este tipo de juegos es complicado. Yo, de hecho, a ver, si yo pudiera dar un consejo a él y tal, yo no empezaría con un RPG. Si quiere meterse en proyecto de videojuegos, empezaría con otras cosas y menos un RPG que pueda tener componentes multiplayer. Hombre, salvo que esté súper bien asesorado y que le digan todo lo que hay, ¿no? Es que realmente son géneros muy complicados. Cualquier juego que lleve multiplayer, complicación. Y cualquier juego que adicionalmente de multiplayer sea un RPG, que es un género difícil, más complicado todavía. Y un factor más a tener en cuenta son juegos que necesitan un balance constante y un ritmo de actualización constante. Tú tienes que tener un plan post-lanzamiento. ¿Qué va a pasar cuando lance el juego? Bueno, habrá que balancear, porque mi QA no me va a llegar para ver todos esos escenarios posibles de posibles errores en el balanceo del juego. Yo necesito un equipo de diseño de juego que esté trabajando durante mucho tiempo posterior incluso al lanzamiento para balancear cosas. Y requieren a gente con muchísima experiencia y aparte de con experiencia, equipos que puedan mantener un ritmo de actualizaciones amplio. Porque la gente, cuando un juego de este tipo no se actualiza, desinstala, y se acabó. Creo que una de las cosas más virales de ese clip que hemos visto al principio ha sido el coste de la traducción. El coste de una traducción es grande. No es por la traducción en sí. Un señor se tiene que poner a traducirlo y luego ese señor tiene que cuadrarlo con el juego, con el tono del juego, traducirlo a varios idiomas, requiere varios traductores, requiere multiplicar esa cifra por tantos idiomas como en los que quieras sacarlo. Y además, cada idioma lo tienes que cuadrar en el juego. O sea, en esa cajita de texto para que no se vaya por un lado, para que el tono no se pierda, para que el personaje aguante más o aguante menos porque el texto es más grande o más pequeño. Todas esas cosas que dices, son minucias. No son minucias. Son cosas que tú tienes que cuadrar en un videojuego. O sea, es una movida que flipas. No es solo el dinero, es el tiempo de traducción y el tiempo de implementar y meter en ese videojuego esa traducción. Vamos a hablar de precios, ¿vale? Yo he contactado con gente que pertenece a la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España y yo les he preguntado cuánto puede llegar a costar una traducción. Su respuesta es, me río en tu puta cara porque no sé el número de líneas o el número de texto que va a tener esto. Con lo cual, ¿qué te voy a contar yo? Entonces, bueno, yo les he dicho, bueno, pues un RPG, te voy a decir uno, Octopath Traveler 2. Tiene 150.000 palabras. Esto sería un RPG estándar con bastante texto e incoleccionables así como conversaciones. Porque, claro, no es lo que hablen los muñecos, sino pues la espada, el tal y no sé qué. Un traductor profesional en España con bagaje en el videojuego cobra entre 7 y 9 céntimos por palabra de origen. Por lo que haces las cuentas y te sale una cifra 15.000 euros por cada uno de los idiomas. Español, Italiano, Inglés, obviamente, Francés y Alemán, ¿no? El Multicinco, ¿no? El Multicinco. Pues ya son 75.000 euros solo la traducción. Luego tienes que meter todo lo que he comentado. Más o menos es las cifras que me han dado, ¿no? Porque ha habido otra chica que me ha dicho 12.000, ha habido otro chico que me ha dicho 20.000, pero vamos a dejarlo en 15 porque, claro, sin saber el número de palabras, sin saber tal, pero hay alternativas. Tú antes, Víctor, me habías contado que hay alternativas, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? El outsourcing, ¿no? ¿Cómo funciona eso, Víctor? A ver, hay agencias que lo que son es que tienen a lo mejor varios freelance. Este es un chanchullo, Tienen a lo mejor un montón de freelance trabajando a suedo y tal y entonces ellos te hacen precio por el total de un paquete de idiomas, ¿no? Entonces tú, pues más o menos en función de palabras, hacen el cálculo y tal y puedes ahorrarte pasta. El problema es la calidad de lo que es la traducción. Si tú quieres hacerlo bien, necesitas invertir las cifras que has comentado ahora. Yo que has dicho una cosa que es verdad, y lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero realmente la traducción de un videojuego dentro del contexto global de lo que es el presupuesto de un juego no es mucho. Ahora, si tú tienes un juego pequeño y tienes mucho texto, pues a lo mejor sí que es mucho, ¿no? Es dependiendo del contexto de cada uno. Ahora también te diré, un juego como Otepatera tiene una cantidad de texto demencial. Entonces, estamos yéndonos a un ejemplo bastante tocho. La mayor parte de los juegos no tienen esa cantidad de texto, por no decir que hay muchos juegos que no llegan a lo mejor a 10.000 palabras o cosas del estilo porque son juegos que son con mecánicas muy arcade o solo ciertas pantallas tienen texto, etc. Entonces, el contexto cambia de proyecto en proyecto. ¿Es un gasto para la mayor parte de la gente que opina en redes sociales? Sí, porque, reitero, hay mucha gente que opina en redes sociales que son aspirantes a desarrolladores o son desarrolladores independientes que no han trabajado todavía en ningún proyecto grande o mediano y entonces ven esto como una cantidad de dinero muy elevada porque a lo mejor no tienen presupuesto o tienen un presupuesto muy bajo no pueden conseguir esas cantidades pero en el contexto de una empresa con un presupuesto de uno o varios millones de euros el contexto de una traducción es algo totalmente asumible. Si tú ves que en un país determinado no tiene mucho retorno no te rayas en hacerlo. Por ejemplo, casos como Ace Attorney y Phoenix Wright en España iba a vender dos unidades pero a lo que voy es que a lo mejor si la expectativa de la empresa es nada no voy a vender lo suficiente ¿para qué voy a atrasar mi desarrollo y a complicar las cosas con esto? Si la poca gente que son fans de la saga se lo van a comprar igual y el incremento que me va a producir y traducirlo no es suficiente pero si te fijas los juegos incluso indies pequeños que normalmente tienen muy poco texto salen en muchos idiomas lo tienes en cualquier lanzamiento indie actual. Esto en cuanto a traducción. Luego ha habido una discusión también acerca del doblaje lo suelta como muy puntualmente en plan bueno y me gustaría que estuviera doblado y ahí yo yo lo siento pero ahí yo me he partido los cojones no por nada sino porque la ambición a lo mejor del Chocas aquí es un poco desmedida porque un buen doblador aquí en España si es que realmente lo quiero hacer en España aquí en España es una auténtica barbaridad de pasta y no es solo la asociación con el doblador es que esto yo no lo sabía he leído he leído varias cosas de cómo se contrata un doblador tú tienes que hacer rondas de casting tienes que contratar a una empresa que te haga esas rondas de casting tienes que estar tú presente tiene que estar el equipo de desarrollo o parte del equipo de desarrollo presente y hacer un proceso de selección es lo que estábamos hablando antes tú has contado tú de hecho has hecho la asociación dinero-tiempo este dinero me da este tiempo claro imagínate gastar esa parte del tiempo en hacer rondas de lo que digo rondas de casting estar pendiente tener a varias personas implicadas en que se coja el actor de doblaje correcto etcétera eso es una barbaridad de pasta el problema es que aquí no podemos decir cuánto valdría porque no son públicos y la gente que yo les envío un mensaje no me han contestado yo creo que es lo que estabas diciendo tú antes tienes que tener una serie de prioridades y yo creo que para mí por ejemplo el doblaje no estaría ni siquiera en mi lista de cosas a hacer en un videojuego no sé tú ahí qué opinas a ver si vas a sacar un juego de este calibre sí que tienes que hacer doblaje pero lo que harías normalmente lo que terminarías haciendo es doblaje en un solo idioma que tiene que ser inglés obviamente porque el mercado mayoritario es Estados Unidos todas esas personas a lo mejor que trabajan en audio o director creativo de la empresa si quiere llevar el tema de casting o lo que sea o quiere estar presente en los doblajes o el director de juego etcétera tipo de cosas son habituales en juegos de PC y consola ese tiempo que está dedicando a eso no está dedicando a otra cosa entonces eso es pasta y lo que decías tú lo que hablábamos antes de la relación tiempo-dinero es esencial porque tenemos que pensar en algo en videojuegos hay una fecha de salida y todo lo que te vayas más allá de la fecha de salida es problemas ¿por qué? porque tú no estás en la ventana que tienes que estar entonces los cálculos que tú has hecho sobre la pasta que va a llegar pueden ser distintos si tú lanzas en otra época del año y luego está el tema de los compromisos que tú tengas con otros terceros inversores etcétera es muy complejo a ver yo no te puedo dar datos y tal porque esto es muy confidencial y todo rollo ¿vale? pero no es la verdad de hacer un doblaje especialmente si lo haces fuera a Estados Unidos Reino Unido países anglosajones que doble en inglés porque esa gente cobra dinero y luego nos quedaría una de las cosas que a mí más me tocan los huevos el proceso de calidad o sea hay mucha gente que no entiende la cantidad de tiempo que se pierde en el proceso de llegar a un estándar o sea cuando tú ves un videojuego que sale y sale no me estoy refiriendo a Cyberpunk me estoy refiriendo a un proyecto que sale medianamente bien lleva un proceso de calidad de verdad que no os hacéis una idea pues lo que has comentado tú antes si el juego se rompe o el juego no es entretenido o lo que sea la persona que se ha cogido ese juego te lo va a devolver una cosa que no sabe mucha gente es que las compañías de videojuegos aparte de tener su propio departamento de QA muchas veces externalizan a empresas especializadas que les mandan una build es decir una build significa una versión del juego se la mandan la testean se la mandan de vuelta con todo el feedback etc la gente cuando sale un juego bugueado que últimamente salen bastantes y tal piensa estos han sido unos vagos y tal no realmente no el QA empieza desde el primer momento que existe una característica del juego implementada que pasa que los juegos son tan complejos hoy en día pero tan complejos que es imposible revisar todos los escenarios imposible y lo peor es que a medida que tú vas avanzando en el desarrollo nuevos bugs nuevos problemas en el juego se van creando porque a medida que muchas manos pasan por el proyecto se van creando errores debido a factor humano entonces esa cuestión obviamente es una cuestión que cuesta mucho dinero también mucho tiempo y además si lo quieres hacer bien pues a lo mejor tienes que implicar a muchas personas o externalizarlas o lo que sea la terquina cual es bueno sacamos el juego y lo vamos actualizando lo vamos mejorando una cosa que hacen muchas compañías que no pueden asumir a lo mejor unos costes completos de desarrollo es que salen en early access y entonces early access te ayuda a ir pues eso solucionando los problemas más graves porque tienes una base de usuarios que te están testeando el juego literalmente también los juegos luego se lanzan a un precio mayor al que al que originalmente salieron en early access eso que dices tú es imprescindible y efectivamente va a determinar el éxito o no del producto es importantísimo eso aquí hay y yo creo que nos vamos a meter ahora si vamos a hablar un poquito de la polémica ¿vale? y es lo siguiente ¿estaba el chocas diciendo todo el rato tonterías? mi opinión es que no no estaba diciendo tonterías yo veo dos problemas principales el primero es quién dice las cosas porque por ejemplo seguramente Goli si lo dices tú o lo digo yo o tal no se monta esa repercusión pero es que esta persona tiene un background de otras situaciones en los que ha generado pues mucho hate y tal entonces hay muchas personas que le odian directamente entonces eso va a generar siempre una respuesta y el segundo punto es cómo dice algunas cosas la forma que tiene de expresarse de forma natural es una forma de expresarse que puede dar a entender como que él tiene la razón siempre y a lo mejor claro y puede que no lo haga de forma intencionada sino que es su forma de ser su forma de expresarse entonces claro da lugar a equivoco la mayor parte de ellas son cosas que son verdad lo que pasa es que habría que matizar es decir bueno cuál es el disco de proyecto cuál es la situación concreta etcétera pero son cosas que mayormente pueden darse por ciertas la parte más problemática a lo mejor es la parte en la que él comenta que el juego va a ser la hostia porque tiene una idea revolucionaria eso es una cosa que dentro de la comunidad de desarrollo de videojuegos duele un poco en el sentido de que es meme desde hace 20 años o 30 años o más de gente que te mandaba emails siendo desarrollador y te decía oye tengo una idea de la hostia vamos a medias tú haces todo el trabajo pero yo pongo la idea ¿sabes por dónde voy? yo estoy convencido de que lo hace por la propia ilusión que tiene él con el proyecto y que realmente dentro de su desconocimiento en el punto de que no es un profesional de este medio pues tiene esa ilusión por hacer algo con lo que soñaría jugar la realidad es que bueno a medida que se vaya metiendo aprenderá muchas cosas y se dará cuenta de que no es tan sencillo es un meme el de Alba Mayo por ejemplo que le menciona que Chocas le mencionaba tiene un video dedicado simplemente a decir la ristra de sus normalidades que se dicen normalmente cuando estás fuera de esto yo creo que ha habido una respuesta de la comunidad muy 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 visceral y ha habido una respuesta otra parte de la respuesta de la comunidad a lo mejor de desarrollo indie español que ha sido en plan Dios la hostia que te vas a meter pero se lo están diciendo a buenas en plan nadie nos hayan dado con lo cual para aprender te vas a pegar hostias te van a dar palos por todos los lados vas a joder pasta como si no hubiera un mañana y volveremos a ver a mí sinceramente yo creo que el mensaje claro es este pibe quiere sacar un juego y eso es algo positivo aunque el juego sea una mierda aunque fracase aunque me da igual tío o sea por lo menos tiene una buena intención hostia hacer mi propio videojuego tal lo sé que es la ilusión a lo mejor de mucha gente tío y este pibe por lo que sea tiene la pasta tiene los medios y lo va a hacer pues ole tu polla es que es que no se puede decir de otra manera que te vas a comer un garrón te la vas a comer que flipas pero oye tío pues es una noticia positiva y para cerrar ahora sí ¿cómo has visto tú la reacción de la comunidad indie de desarrollo de videojuegos etcétera? la he visto un poco excesiva porque realmente vamos a ver yo lo que he visto como desarrollador es un tío que todavía no sabe muy bien dónde se está metiendo en el sentido de que no ha hecho nunca un juego entonces es normal que tenga esa ilusión yo tuve ese tipo de ilusión cuando era un chaval estaba estudiando estaba en la facultad y estaba aprendiendo a hacer juegos pero esa ilusión con el paso de los años pues te has dado cuenta de que no es tan fácil porque la realidad te pone en tu sitio yo he visto como alguien ingenuo todavía que no se ha metido de lleno dentro del tal a medida que se meta lo irá descubriendo pero la respuesta ha sido desde mi punto de vista excesiva no he hecho nada grave no compro el discurso de no es que este tío tiene un gran altavoz pero no es una voz autorizada dentro del videojuego la gente no va a haber empresas que se monten a raíz del comentario de Shokas ni empresas que se desmonten a raíz de su comentario no hace daño a nadie es simplemente un tío compartiendo su ilusión entonces claro en ese aspecto lo he visto un poco excesivo yo creo que no ha buscado no es simplemente un tío compartiendo su plan y la hace ilusión y entonces habla de esa forma bueno Víctor las nueve eres como la cenicienta tienes que ir tú a streamear y muchas gracias por pasarte Víctor y yo creo que mucha gente yo creo que algo habrá aprendido y habrá dado una visión yo creo que habrán cogido una visión a lo mejor pues interesante de cómo se hacen estas cosas nada Goli un placer estar aquí tío me ha encantado y aprovecho para hacerlo en persona y tal felicitarte porque estás haciendo un trabajo de la hostia realmente se nota mucho que te lo estás trabajando y estás recogiendo lo que siembras te deseo mucha suerte muchas gracias tío te lo veo yo tío muchas gracias despedidos de Víctor despedidos de decirle adiós 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 adiós